La diabetes es una enfermedad metabólica, es decir, que afecta el metabolismo de lo que son los hidratos de carbono, que sería el azúcar de la sangre, de las proteínas y de las grasas o lípidos. Generalmente existen distintos tipos de diabetes. La más común, la que se ve con mayor frecuencia, es la diabetes tipo 2, que es aquella que en algún momento se conocía como la diabetes del adulto. Hoy en día, por cambios de los hábitos de vida, generalmente se está viendo cada vez a edades más tempranas, incluso en chicos. La diabetes tipo 2 está relacionada también con el sobrepeso, con obesidad, y existe lo que se llama una resistencia a la insulina, en donde el cuerpo no es que no tiene insulina, sino que no puede utilizarla. Y esto es lo que determina que aparezca diabetes. Después está la diabetes tipo 1, que es una enfermedad totalmente diferente, y es la que se observa en la gente, generalmente en las personas menores de 20 años. También se denomina diabetes juvenil. En este caso sucede algo totalmente diferente, en donde existe una reacción del cuerpo, el propio cuerpo, hacia el mismo cuerpo. Esto se denomina autoinmune, es decir, es una enfermedad autoinmune. Generalmente está relacionada con otras enfermedades de este tipo, y no se hereda, es decir, no tiene un componente hereditario. Después está la diabetes gestacional, que es la que se observa en las embarazadas, y después hay otros tipos de diabetes relacionados a veces con enfermedades propias del páncreas, enfermedades genéticas, relacionadas con algunos medicamentos como pueden ser los corticoides, y bueno, y otras también más raras. Esta enfermedad, la diabetes, ¿está relacionada directamente con los hábitos alimenticios o no? Sí, esta enfermedad se ve mucho más frecuente en las personas que presentan sobrepeso y obesidad, y obviamente son aquellas personas que tienen hábitos de vida, porque no son saludables, personas que son sedentarias, que tienen alimentación rica en grasas, es donde predomina, digamos. ¿De qué manera podemos detectar, desde temprana edad o ya siendo adultos, esta enfermedad? Generalmente aquellos pacientes o personas que tienen factores de riesgo de padecerla, como por ejemplo que tengan un familiar de primer grado, como sea el padre o la madre, con esta enfermedad, deberían prestar atención y hacer una consulta temprana o controlarse periódicamente. En general, las personas por encima de 20 o 25 años deberían comenzar a hacer controles, más aún si presentan sobrepeso o obesidad, como dije antes. Muchas veces por ahí los padres piensan, bueno, si en el ámbito familiar, abuelos, los tíos, tuvieron una enfermedad desde pequeños, hacer este tipo de controles para ver qué pasa con los chicos, y bueno, después en lo que es la evolución, el crecimiento. Sí, sobre todo lo que hay que hacer es prevención, es decir, acostumbrar a los chicos desde temprana edad a tener hábitos de vida saludables, como hacer una alimentación rica en frutas, en verduras, hacer actividad física, limitar las horas de televisión, de computadora, como para que ellos desarrollen mayor actividad al aire libre, de tipo aeróbica, es decir, las corridas, la pelota, en donde se pierden energías, y también ayuda a conservar un peso adecuado para la talla. La mayoría de las veces los síntomas son los que corresponden a los que se llaman los 4P, que es pérdida de peso, polidipsia, que quiere decir que tiene mucha sed, generalmente la persona se da cuenta que a lo mejor a la noche o durante el día tiene mucha necesidad de tomar agua, poliuria, que es que esto desencadena de que vaya varias veces al baño, inclusive que se levantan varias veces a la noche para ir al baño, y polifagia, que es una alimentación mucho hambre, que comen demasiado, más que lo habitual. A veces estos síntomas se producen tan progresivamente que la persona no se da cuenta, y por ahí cuando vas a un control, se pone a pensar y ahí se da cuenta de los síntomas que tenía. Obviamente que hay un análisis para detectar lo que es, digamos, esta enfermedad. Sí, es muy sencillo. Se hace un análisis de sangre en donde se determina la glucemia o la glucosa en sangre. En general se necesitan dos glucemias en ayunas que estén alteradas para determinar que hay diabetes, por encima de 126, o también a veces cuando quedan dudas de estas glucemias en ayunas se hace un estudio que se llama Prueba de Tolerancia Oral a la Glucosa, en donde a la persona, el bioquímico le hace tomar una solución muy dulce y previamente le hace un análisis de sangre, le determina la glucemia, y dos horas posteriores a este examen también. Y si presenta una alteración, también se considera diabetes. ¿Cuándo el profesional medica ante esta patología? Hoy en día se considera que hay que medicar inmediatamente los análisis dan el diagnóstico de diabetes. Es decir, un plan de alimentación adecuado, actividad física y medicación. Son tan importantes los tres o incluso más importante el tema de la alimentación saludable y la actividad física que la medicación. Con la medicación sola no hacemos nada. Es decir, hay que hacer un complemento de los tres tratamientos. ¿Cuándo estos pacientes llegan a ser insulino dependientes? ¿Cuáles son las características? Con respecto a la diabetes tipo 2, en donde generalmente el tratamiento se comienza con comprimidos, si no hay una descompensación muy importante de la diabetes, y se hace tratamiento de esta forma, mientras que se logra en niveles adecuados de glucemia, se continúa con los hipoglucemiantes orales. Cuando ya no se logra más un control, hay que recurrir a la insulina. En general hay que tener presente que la diabetes es de una enfermedad que es progresiva, que por más que a veces se hagan los tratamientos como corresponden, tanto en cuestión de alimentación, actividad física y medicación, llega un momento que hay que ir aumentando progresivamente la medicación hasta que a veces se llega a necesitar insulina. Y más aún a los pacientes que no se cuidan. Una de las restricciones es no consumir productos que tengan azúcar. Gracias a Dios el mercado se ha abierto a un montón de productos que sustituyen por otros menos nocivos. Sí, en realidad los pacientes con diabetes deberían restringir el azúcar y todos aquellos productos que lo contengan, que pueden ser reemplazados, como vos decís, por productos que contengan edulcorantes, que sean dietéticos. El resto de la alimentación la pueden consumir. Lo que hay que tener en cuenta es que la mayoría de los pacientes presentan sobrepeso u obesidad y deben bajar de peso. Entonces deben tener un plan de alimentación hipocalórico y moderado. Pero el resto de los alimentos lo pueden consumir a todos en su justa medida. Hay una polémica por ahí en relación a lo que es los edulcorantes. ¿Cuál elegir? ¿Cuál es el conveniente, el recomendado? En realidad se puede consumir cualquier edulcorante. Hay algunos que en otros países están prohibidos, pero no existen estudios que fehacientemente corroboren que son cancerígenos. Se están estudiando, pero acá en la Argentina no hay ninguna restricción. En realidad los edulcorantes deberían consumir el que más guste, porque en realidad no todos son muy ricos para el consumo, pero cualquiera podría ser. Ha aparecido uno en el mercado que es el stevia, que es un edulcorante natural. Sí, también se puede ser muy saludable, es natural. Lo que pasa es que por ahí los costos restringen un poco la obtención, pero sí, también es una alternativa.